El magistrado Edgar Elias Azar es elegido como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. En sesión pública del 4 de noviembre de 2015, se llevó a cabo la elección del magistrado presidente del TSJDF para el periodo 2016-2018. Una vez instalado el pleno, el magistrado decano del TSJDF, Sabino Mario Huitrón Heredia, presidió la sesión estando presente 78 de 79 magistrados que lo conforman. Se designó a los magistrados María de Lourdes Loredo Abdalá y Maurilio Domínguez Cruz como escrutadores, elegidos por los contendientes para que una vez culminada la votación, contabilizaran los votos emitidos. Cada uno de los magistrados presentes fue llamado por la secretaria de acuerdos del pleno para emitir el sufragio en total secrecía y posteriormente depositarlo a la vista de todos en una urna. Concluida la elección, se realizó el conteo de votos, mostrándose ante todos los asistentes a través de pantallas de video la voluntad expresada por todos los magistrados para dar absoluta transparencia al ejercicio democrático. Una vez finalizado el acto, el magistrado decano declaró presidente electo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal al magistrado Edgar Elías Azar. TSJDF, un tribunal comprometido con la consolidación de la justicia oral.